Nama Pancha Y se arma bola, se sube a la rocola Y saca su pistola más grande que un cañón Nama Pancha Sube Nama Pancha Arriba Nama Pancha A Nama Pancha le gusta el vacilón Vacilón, qué rico vacilón Cha-cha-cha, qué rico cha-cha-cha Vacilón, qué rico vacilón Cha-cha-cha, qué rico cha-cha-cha Ay, Pachita, Pachita, Pachita Sí, ja, ja, ja Y Nama Pancha cuando anda de parranda No hay nadie que la aguanta poniéndose a tomar La fiera moviendo la cadera Y madre ropa entera también para pelear Y no hay un día en que la policía A la comisaría la quiera permitir Pero ella nunca se deja y los insulta O paga doble multa pero vuelve a salir Nama Pancha Sube Nama Pancha Arriba Nama Pancha A Nama Pancha le gusta el vacilón Vacilón, qué rico vacilón Cha-cha-cha, qué rico cha-cha-cha Vacilón, qué rico vacilón Cha-cha-cha, qué rico cha-cha-cha Nama Pancha Sube Nama Pancha Arriba Nama Pancha A Nama Pancha le gusta el vacilón ¡Suscríbete al canal!